Hola Jerecitas, soy Daniel Aguilar, preparador físico del primer equipo y en primer lugar quería mandaros mucho ánimo y fuerza en este confinamiento y para amenizar un poco las tardes os propongo el siguiente entrenamiento que ha sido diseñado para los jugadores y nada, es muy sencillo. Este entrenamiento es para aminorar o que las pérdidas del sistema cardiorespiratorio sean las menores posibles, por lo tanto es un entrenamiento de alta intensidad o comúnmente es conocido como HIIT. Este entrenamiento va a constar de dos fases, cada fase va a estar separada por un descanso de dos minutos. Cada fase va a durar un tiempo de ocho minutos y está compuesta por cuatro ejercicios que vamos a realizar dos veces. Cada ejercicio vamos a realizarlo durante 40 segundos de trabajo y vamos a descansar 20 segundos para pasar al siguiente. Una vez que lleguemos al ejercicio número 4, volveremos al primero y lo realizaremos otra vez. Los ejercicios tienen que ser realizados a la mayor intensidad posible, es decir, durante los 40 segundos de trabajo tenemos que intentar realizar el mayor número de repeticiones posibles. Los ejercicios van a ser burpees, flexiones, plantopush y sentadillas con salto. A continuación os voy a mostrar para que quede un poquito más claro y nada, mucho ánimo, espero que vaya todo muy bien y mucha fuerza. Pronto volveremos al chapín. El ejercicio número uno es burpees. Nos agachamos, apoyamos las manos en el suelo, estiramos las piernas, volvemos las piernas y saltamos. Ya sabéis, durante 40 segundos el máximo número de repeticiones posible. El segundo ejercicio van a ser flexiones y nos colocaremos en el suelo, bajaremos y subiremos el mayor número de veces posible, ¿vale? Intentad no abrir mucho los codos, ¿vale? Siempre que haya un ángulo aproximadamente entre el cuerpo y el hombro de 45 grados. El tercer ejercicio va a ser el plank to push, ¿vale? De deposición de plancha, nos subiremos arriba intentando que la espalda no caiga mucho, ¿vale? No caiga, se mantenga recta y fuerte para trabajar el gol, ¿vale? Y el último ejercicio serán sentadillas con salto, ¿vale? Desde esta posición bajaremos y subiremos, ¿vale? El mayor número de repeticiones posible. Pues nada, lo dicho, mucho ánimo y mucha fuerza. ¡Fuerza Jerez! ¡Gracias!